Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la Asamblea, que es el principal evento que nosotros tenemos en el año donde se muestra todo el resultado de la cooperativa hacia los socios y se pone a disposición de los socios la aprobación o no de ese resultado. Bueno, para esta Asamblea viene mucha gente, se convoca para que pueda observar lo que sucede y contanos un poquitito también para la gente que escuche y que mira de qué se trata y qué es lo que se hace en la Asamblea. Básicamente en la Asamblea se invita a todos los socios de la cooperativa, son 270 socios de la cooperativa y bueno, también se invita a todas las entidades que de una u otra manera han ido participando dentro de la cooperativa y bueno, básicamente se muestra todo el resultado económico de la cooperativa a través de un balance y se pone a disposición de los socios su aprobación o no dentro de lo que es la Asamblea. Eso es la Asamblea básicamente y propiamente dicho, luego de la Asamblea hay una cena donde se comparte una cena de fin de año, donde se comparte un espectáculo humorístico, bueno, pero eso es aparte de la Asamblea. Básicamente la Asamblea es eso, poner a todos los socios de la cooperativa, que son los dueños de la cooperativa, un resultado económico y financiero de todo lo que pasó durante el año. Bueno, y en este año, digo, creo que ha sido un año también complicado para la cooperativa en sí en cuanto a lo económico, porque lo vemos a nivel nacional, ¿no? Sí, fue un año de una excelente cosecha, un ejercicio de una excelente cosecha, muy buena cosecha tanto de maíz y de soja. Bueno, sí, durante el año básicamente hubo un año complicado en el sentido de que se paralizó todo el tema del crédito y en la última etapa del año, un año de mucha incertidumbre, donde varios jugadores fuertes y algunos de los más importantes del país han temblado y han tenido que suspender los pagos, y bueno, a algunos les pegó de una manera, a otros de otra manera, pero bueno, se está viviendo un momento de mucha incertidumbre hoy por hoy. Gracias a Dios la cooperativa estuvo un poquito ajena a esa situación, pero en el mercado en general ha sido una situación, sí, complicada. ¿Cómo ven el panorama hacia el 2020? Bueno, hacia el 2020 productivamente, gracias a Dios, hoy ha llovido, hay un pronóstico de lluvia para fin de año, pensamos que nuestra zona se perfila no a una cosecha como el año pasado, pero a una cosecha buena, y bueno, en lo que se llama, en lo que se dice de comercialización, bueno, se están discutiendo todas las leyes ahora con el nuevo gobierno que entró, y bueno, no se sabe muy bien cómo va a quedar todo el tema de retención, y todo eso, que le pega a la parte productiva del campo de una manera considerable, pero bueno, todavía no se sabe, el campo siempre que viene la cosecha, produce e invierte todo, si viene la cosecha me parece que no va a ser la excepción. Muchísimas gracias y éxito esta noche. Muchísimas gracias a vos y gracias por compartir la asamblea con nosotros.